Hola, soy Santiago Pondrón, soy analista de seguridad para el mejor esquilado y estoy yo solo en Argentina. Hoy lo que estuvimos compartiendo en este evento era sobre una de las campañas que estamos trabajando con las paredes y es una iniciativa que surgió a partir del análisis de un ransomware en particular, llamado MOLBON. Lo que hicimos fue el análisis técnico, colaboramos con la policía de Holanda y a partir de eso empezamos a trabajar en conjunto para llegar a la prevención de dos criminales que eran los principales de esta campaña. Nosotros como empresa privada no somos policía, entonces ¿qué fue lo que hicimos? Prever información, pedir colaboración de la policía y así tener por ejemplo imágenes forenses, trabajar sobre eso y seguir construyendo la relación para llegar a la conclusión lista que fue la aprehensión de los delincuentes. En base a eso nos dimos cuenta que fue una relación muy bien sincisa para todos. Es decir, las víctimas pudieron recuperar los archivos, la policía pudo usar lo que mejor hace, es capturar a los delincuentes y nosotros hicimos toda la parte técnica. Lo que hacemos hoy en día es tener varios policías alrededor del mundo, una de las sesiones sin fines de lucro que se llama No More Ransom, la página es NoMoreRansom.org y tenemos más de 26 partners a nivel de la ley, con más de 20 partners en lo que es empresas privadas. Lo interesante de esto es que no solo son empresas privadas de la industria, de cualquier rama, sino son inclusive empresas de seguridad que trabajan en conjunto con nosotros, todos colaborando para luchar por esto que se conoce hoy en día como ransomware y está afectando no solo a nivel global, sino en particular a Latinoamérica y Argentina muy muy fuerte. Entonces, lo que proponemos es darle ayuda a los usuarios, concientizar y a la vez darle las herramientas para que puedan recuperar sus archivos y que todos podamos, digamos, de alguna forma luchar contra el ransomware.